¡Grooby, Grooby, Grooby! ¡Grooby el marcial! ¡No! Hace un día precioso para ir a la playa. ¡Grooby! ¡Grooby, qué forma tan original de ponerte un pareo! Me alegra ver que lleváis ropa ligera. Es importante no abrigarse en verano. Ya sabéis que es la estación de más calor y el sol aprieta fuerte. ¡Mmm! ¡La nevera ahí está muy cerca del mar! ¿Vosotros qué creéis, niños? ¿Es un buen lugar para dejar la nevera? ¡Vais a jugar a las palas! ¡Qué buena idea! ¡Grooby, ¿tú sabes jugar? ¿Seguro? ¡Grooby, tienes que darle con la pala! ¡Sí, con esa pala! ¡Venga, sacas! ¡Muy bien, Grooby! ¡Ya le has pillado el truco! ¡Fibby, te estás quemando! ¿No te has echado crema? ¡Fibby, tienes que ponerte crema solar siempre! ¡Es fundamental para no quemarse! Y tú, Grooby, aunque no te quemes tan fácilmente, también tienes que ponértela. ¡Pops, ayúdame a explicarles qué más tienen que hacer para protegerse del sol! En verano, el sol calienta mucho, así que cada vez que vayáis a la playa, a la piscina o al parque, seguid estos consejos para no quemaros. 1. Echaos crema solar varias veces durante el día. 2. Poneos gorra o sombrero. 3. Protegeos los ojos con gafas de sol. Y 4. Cuando más caliente el sol, buscad la sombra, por ejemplo, bajo la sombrilla. 4. ¿Lo habéis entendido? ¡Muy bien! ¡Echaos crema en todo el cuerpo! ¡Así me gusta! Y ahora necesitáis algo que os tape la cabeza. ¡Ah! ¡Estupendo! ¿Y qué falta, niños? ¡Unas buenas gafas de sol! ¡Perfecto! ¡Ya podéis seguir jugando! ¡Grooby, ¿qué pasa? ¡Maldición! ¡Esa ola se lleva a la nevera con la merienda adentro! ¡Oh, oh! ¡El mar cada vez la está arrastrando más adentro! ¡Grooby! ¡Lo sé! ¡Grooby, en la nevera está vuestra merienda preferida! ¡Frutas fresquitas de verano! ¡Piña, sandía, melón! ¡Tenemos que recuperarla! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! Niños, ¿en qué debería transformarse Grooby para recuperar la nevera? ¿En una cámara? ¿En hidropedal? ¿En hidropedal? ¿O en un balón? ¡Bien! ¡En hidropedal! ¡Venga, Phoebe! ¡Tú puedes! ¡No estás haciendo muy bien! ¡Ya queda menos! ¡Muy bien! ¡Cuidado, una ola! ¡Bien! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora a la toalla! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido, niños! ¡Hora de merendar! Bajo la sombrilla, disfrutáis de la merienda sin quemaros. La fruta fresquita es lo mejor para reponer energías. ¿Está buena? ¡Niños! ¡Perdemos el control! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡La nave funciona como un submarino! ¡Guau! ¡El fondo marino es precioso! ¡Mirad cuántos peces! ¡Niños! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es? ¡¿Qué es?! ¡Una sirena! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ir a conocerla! ¡Cruby! ¡Cruby! ¡Vaya! ¡No podemos entrar! ¡Phoeby quiere hacerse una foto con las sirenas! ¡Gruby, ¿nos ayudas? ¡Gruby! ¡Vamos, Phoebe! ¡Entra! ¡Quieren conocerte! ¡Vamos, Phoebe! ¿Preparadas? ¡Tres, dos, uno! ¡Pececitos! ¡Guau! ¡Hace un día precioso para bucear y ver corales y peces de colores! ¡Qué bonito es el fondo del mar! ¡Qué pez payaso más simpático! ¡Hola, amiguito! ¡Gruby! ¡Poco a poco! ¡Si practicas, acabarás nadando como un auténtico pez! ¡Oh! ¡Qué es este desastre! ¡Es horrible! ¡El fondo del mar parece un vertedero! ¡Los animales no pueden vivir así! ¡Gruby! ¡Gruby! ¿Qué era eso, niños? Para averiguarlo, será mejor que lo sigamos. ¡Oh! ¡Gruby! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una sirena! ¡Sigámosla, niños! ¡Se ha metido ahí! ¿Dónde se ha metido? ¡Ahí está! ¡Pobrecita! ¡Está llorando! ¡Niños, vamos a tratar de animarla! La sirena está triste porque su casa, en el fondo del mar, está en grave peligro por culpa del plástico. El plástico es letal para los pobres animales marinos, ¿verdad que sí, Pops? Los envases de plástico que no se reciclan acaban en el mar, y son una trampa mortal para los pobres peces, que se quedan atrapados en ellos o que se envenenan comiéndoselos. ¡Gruby! Hay que ponerle freno a este desastre. Niños, ¿ayudamos a la sirena a limpiar el fondo del mar? ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡Que ayudemos a quien lo necesita! ¡Gruby! Tranquila, sirenita, que te vamos a ayudar. Pero, niños, ¿cómo podemos hacerlo? Hay mucho plástico en el mar. Necesitamos algo grande. ¿Gruby, se te ocurre algo? Niños, ¿en qué debería transformarse Groovy para recoger la mayor cantidad posible de plásticos? ¿En collar de perlas? ¿En submarino? ¿O en margarita? ¡Sí! ¡En submarino! ¡Fantástico! Con este super submarino, limpiaremos el fondo en un periquete. ¡No hay nada como el trabajo en equipo para ir aún más rápido! Visto y no visto, adiós al detestable plástico. ¡Los peces están felices! ¡Y el mar vuelve a tener su aspecto original! ¡Bien, chicos! ¡Gran trabajo! Todos juntos habéis hecho un gran trabajo. ¡Os felicito! Habéis ayudado a la sirena y a todos los peces. El mar ahora es un lugar mejor, libre de plásticos. ¡Adiós, sirena! Prometemos reciclar en casa todo el plástico para que éste no acabe en los océanos. ¿Verdad que sí, niños? Recordad, niños, no a tirar plásticos. ¡Sí, a reciclarlos! ¡Vaya, Groovy! ¡Qué guapo te ves hoy! ¿Qué son esos botones que tiene el espejo? Parece que tiene un botón bueno y sonriente y otro malo y enfadado. Pero no los toques. Tiene un cartel de prohibido tocar. ¡Groovy! ¡Groovy! ¡No, Groovy! ¡Guau! ¿Es un espejo mágico? El reflejo muestra un Groovy incluso más bueno y dulce. ¡Oh, qué mono es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Vaya! Phoebe ha golpeado al espejo sin querer, pero le ha dado al botón rojo. ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, no! Ahora el reflejo muestra a un Groovy malvado. ¿Qué hará? ¡Groovy, ten cuidado! ¡No! Ahora Groovy está atrapado en el espejo y su versión malvada anda suelta para hacer traspas. ¡No! ¿Qué podemos hacer? ¡No! 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 Menos mal, casi se golpea. Sí, Groovy es rojo porque en realidad no es Groovy. Verás, había un espejo mágico con un cartel no no tocar y entonces Groovy y yo estábamos jugando y pulsamos un botón rojo y... ¡Ahora Groovy está atrapado dentro! ¡Y este Groovy malvado fuera! ¡Cuidado que escapa! ¡Eso es, Groovy! ¡Qué rápido! ¡Menudo equipo! Prometemos portarnos bien y no volver a desobedecer. ¡Chince ¡Gracias! ¡Y mi nariz! ¡Y mi nariz! ¡Y mi nariz! ¡Yo no lo sé! ¡Yo no lo sé! ¿A dónde fue? ¡Y mi nariz! ¡Y mi nariz! ¡Y mi nariz! ¡No puedo oler! ¡Olor a flor u olor a pies! Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz o no que va Sin mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies Y mi nariz, yo no lo sé, no sé vivir sin mi nariz Sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz o no que va Sin mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies Y mi nariz, yo no lo sé, a dónde fue y mi nariz Sin mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies Y mi nariz, yo no lo sé, no sé vivir sin mi nariz Sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies Oh, nunca encontraré mi nariz ¿Cómo? ¿Es esa mi nariz? Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz, no hay más que hablar Esta nariz se encaja bien ¡Es mi nariz! ¡Hola, Groovy! Es hora de pintarte ¿No quieres verte así de guay? ¡Groovy! ¡Vamos a empezar! ¿Por qué huyes, Groovy? Esto va a ser súper divertido Ven aquí Detengo Ahora no Ahora sí No Y sí Empecemos con el rojo Rojo Ahora azul Azul Vamos a añadir celeste Celeste Oye, oye, para Te tengo de nuevo Vamos a añadir naranja Naranja Necesitas un poco de rosa Rosa Y por último Amarillo Amarillo ¡Perfecto! Mira, Groovy Una gelatina azul ¡Qué deliciosa! ¡Azul! ¡Groovy ¡Groovy! Ahora eres azul ¡Groovy! ¡Qué mono! Te queda bien ¡Groovy! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! Amarillo Groovy, ahora eres amarillo Oh, más gelatina Azul y amarilla, juntas, crean el verde Como el brócoli Verde Vuelves a ser tú ¡Guau, Phoebe! ¡Estás hecha toda una super heroína! ¡Qué divertido sería ser super héroes de verdad! Groovy, ¿crees que podríamos jugar a ser verdaderos super héroes? ¡Groovy! ¡Guau! ¡Super Phoebe al rescate! ¿Y cuál va a ser la primera misión de Super Phoebe? ¡Eso es! ¡Ayudar a quien lo necesite! Parece que nadie necesita ayuda ¡Pops ha tenido una gran idea! ¡Vayamos en busca de aventuras! ¿Chicos? ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! No temas, niño Conseguiremos un helado nuevo para ti ¡Allí! ¡Oh, Phoebe! No necesitas poderes para ser una verdadera super heroína ¡Hace un día precioso para disfrutar de nuestro huerto! ¡Groovy! ¡Groovy! ¿Podrías acercarle a Phoebe a esas plantitas de brócoli? ¡Groovy! 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 ¡Si te comes los brotes de brócoli no crecerán y nunca tendremos brócolis grandes! ¡Groovy! ¡Groovy! ¡Ja, ja, ja! ¡Así está mejor! Phoebe ¡Groovy! Los niños y yo queremos ver vuestro huerto ¿Nos lo enseñáis? Estos niños son tomateras ¡Estos tomates tan ricos! ¡Niam, ñam! ¡Nos los podemos comer! Por ejemplo ¡En una ensalada! ¿Os gustan las ensaladas? Aunque no lo parezca Esto es una plantación de zanahorias ¡Sí, sí! ¡Zanahorias! Phoebe ¿Puedes sacar una para que los niños la vean? ¿Qué es esto, niños? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas hortalizas? ¡Sí! ¡Calabazas! ¿A que os suenan mucho de... Halloween? ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, Groovy! Las calabazas son inofensivas Como el resto de hortalizas Que además son... Buenísimas para nuestra salud ¡Uf, niños! ¡Me derrito! ¡Hace mucho calor! Es importante que os protejáis del sol Para que no se os queme la cabezota ¡Oh, no, niños! ¡Las verduras también tienen calor! Gracias por tu sombrero, Groovy Bonito gesto Pero lo que de verdad, de verdad necesitan Es que las reguéis ¡Allí está la manguera! ¡Vamos! ¡Niños! 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 ¡No malgastéis así el agua! ¡Niños! 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 Si jugáis así ¡Váis a romper la manguera! Y así fue ¡Gracias, Pops! Niños, el agua es un bien muy preciado Y escaso que no podéis desperdiciar así Pops, ¿me ayudas a explicarles por qué? Todos los seres que habitamos la Tierra Las plantas, los animales, los humanos Y alguno que otro marciano Necesitamos el agua para sobrevivir Cada vez en nuestro planeta Hay menos agua porque consumimos más que la que se genera Por eso es súper importante que cuidemos el agua que tenemos Es decir, que la usemos solo para cosas fundamentales como beber, lavarnos o regar nuestro huerto ¡Sin desperdiciarla! ¿Lo habéis entendido? Mientras jugabais con el agua Os olvidasteis de regar a las pobres hortalizas Y ahora la manguera está rota ¿Cómo podemos regar este huerto de forma sostenible? Phoebe, me temo que ese agua no será suficiente ¡Hace falta más! ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¡Grooby, me temo que se transforma en el agua! ¡Grooby, me temo que se transforma en el agua! Niños, ¿en qué se puede transformar Grooby para salvar las verduras? ¿En una regadera? ¿En pasta de dientes? ¿O en un pincel? ¡Eso es! Grooby tiene que transformarse en regadera para salvar las verduras ¡Vamos allá! ¡Muy bien, Phoebe! Cerrando el grifo a tiempo para no desperdiciar agua ¡Qué hermosas se están poniendo estas verduras con el agua! Seguro que si las plantas pudiesen hablar, os darían las gracias ¡Mmm! Un día de trabajo duro en el campo da muchísima sed Pero no os olvidéis de lo que habéis aprendido ¡Tenemos que compartir el agua entre todos y nunca jamás desperdiciarla! ¡Y oye! ¡Grooby! 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 ¡Hola! ¡Soy el original! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Tengo que hacer pipí! Abajo pantalones, ropa interior también, siéntate en la taza y a pipi Luego lo tiramos, pipi 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 Hasta pronto orinal, te veo después Ve al baño, ve al baño, ve al baño Voy al baño, voy al baño, voy al baño ¡Bienvenido de nuevo! ¡Necesito hacer popó! Abajo pantalones, ropa interior también, siéntate en la taza y a pipi Luego lo tiramos, pipi 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 Hasta pronto orinal, te veo después Ve al baño, ve al baño, ve al baño Voy al baño, voy al baño, voy al baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, voy al baño ¡Sí! ¡Ya soy mayor! ¡Oh no! ¡Perdí mi color! Soy Groovy, soy marciano, soy muy verde, que encanto, muy triste estoy ¡Perdí mi color! ¡Oh no! ¡Oye! ¡Reba los frutos del árbol de color! ¿Los frutos del árbol de color? Amarillo, azul, rico ñam 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 Amarillo, azul, rico ñam 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 Rojo, amarillo, rojo, amarillo Rico ñam 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 Y los mezclas, dale ¡Oh! ¡El color naranja! ¡Ey! ¡Mi naranja ha vuelto! ¡Oh! ¡Ya veo! Comer los frutos puede cambiar mi color ¡Ja, ja, ja! Me llamo Pop, soy tu amigo y profesor Dame todos los frutos y seré el mejor ¡Allá voy! ¡Uh! Rojo, naranja, amarillo ñam 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 Verde y azul, todos ñam 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 Un arco iris ¡Oh! ¡Ne-negro! ¿Qué es esto? ¡Devuélveme mi color! ¡Uh! Es un día precioso para jugar con los papás en el jardín Vaya, vaya, parece que papá y mamá no tienen muchas ganas de jugar a la pelota Bueno, tal vez podamos salir a jugar un poco más tarde ¡Oh no! ¡Se ha hecho de noche y siguen en el sofá! ¡Pops! ¿Por qué no les explicas que no deberían pasar tanto tiempo mirando pantallas? Debemos usar... ¿Hola? No nos hacen ni caso, ¿verdad? ¿Por qué no pruebas con Groovy? ¿Cómo? Con un poco de eso que le gusta tanto Groovy, ¿puedes ayudar a Pops? ¡Me parece, chicos, que es hora de pasar a la acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Están más enganchados de lo que yo pensaba! ¿Qué estáis tramando, chicos? ¿Vas a transformarte? ¡Grooby! Niños, ¿en qué creéis que debería transformarse Grooby para que Phoebe y sus padres tengan que dejarlos móviles? ¿En silla? ¿En pieza de puzzle? ¿O en alarma ruidosa? ¡Eso es! ¡En alarma! ¡Se van a enterar! ¡En alarma ruidosa! Debemos usar la tecnología con responsabilidad. Son muy útiles para el desarrollo de muchas habilidades y el acceso a la información. Pero es muy fácil quedar absorto y terminar perdiendo mucho el tiempo. Hoy hemos perdido una tarde estupenda de sol para jugar todos juntos en el jardín. No solo los niños deben aprender esto. Es muy importante que los padres den ejemplo. ¿Lo habéis entendido, niños? ¿Y padres? ¡Qué gran idea, Pops! Es tarde para salir al jardín, pero podemos jugar a un juego de mesa. ¡Esto sí que es jugar en familia! ¡Vaya, Grooby! ¡Tu hipopótamo no traga! ¡Debe estar empachado! ¡Ey! ¡Eso es trampa! Amiguitos, como veis, nada puede sustituir el juego en familia. Apagad los móviles y encended la imaginación. ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa!